Vamos a ver si le ponen emoción a ella, contálo, ahorita va empezando, acabo con el video Asi nos vemos los otros Es majestuos A nosotros no nos empieza así con vueltas Ay, el tío hoy empezó bien solo Taga, dance, taga, dance Taga, baile, taga A donde, a donde, a donde Oh, ya cayó Ay, ay, ay Ay, papá Se le ve todo a los negros El chetero, no le ve todo Que le veas es lo más oscuro Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va 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 ¡Me agarraste, zombie! ¡Zombie! 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 ¡A la Sofía! ¡Segue a la rata, chale! ¡Los cielos! ¡Chopi Jarrates! ¡A la Sofía! ¡Malas cheles! ¡Los cielos! ¡Muchos entiendos, Madura! ¡Muchos entiendos! ¡Muchos entiendos! tiempo duras y donde iba yo no me siente mucho pero depende de quien vaya a la par pero ahí está muy cerca de las puertas la chile la chile 4 minutos dura cabalito 4 minutos ahorita 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 y frecuentes y también apagado cuando los creemos que le van a dar otra vuelta cita nuestra sorpresa no se quiere bajar vamos a grabar ok quédense conmigo para que se sientan a la par mía es encargo de Jansi son gemelos vamos a survive esto, vamos a survive esto, ¿verdad? sí, sí, sí vamos a survive esto ¿cómo? ¿parmi? vamos a survive ah ¿quién va a survive? ¿qué le dijo? ah ¿quién va a survive? no, we gonna survive we gonna survive de holly la cartera, ¿verdad? ¿qué le dijo? es que le dijo ah la cartera, ¿verdad? cierra mira guay 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 No quiero, no quiero la primera que sube Vamos por todas las colores Me subo con miedo Me subo con miedo La rata ¡Ay! ¡Chicile! Él dice Él dice que donde alguien no ha sentido nada Ni se ha caído Ella, quiere caer Él, otra vez ¿Puedo grabar cómo le hace? Ya sé que ahorita tuve un problema Que la gente no me quería bajar Porque hemos estado aquí Así que hoy te voy a decir que me esperejas abajo También Es que si los dejo a ustedes Ya la gente se puede hacer el choque Solo yo me voy a quedar para grabar No, es que te estáis que las acabé de bajar Y me dijeron en la torre que no quería De verdad nadie para el tema Y de aquí Bueno Nos bajaron No se puede ya. Dice que ya hicieron este software. Aquí no se ve nada. La gente que estaba. Voy a buscar un ángulo. Vuela. Yo aquí me voy a colar cuando. Cuando empiece. ¿Quién quiere decir esa cama? ¿A quién? Vamos a ir. Sí, me dio que sí. ¿Quién me va a quedar? No me voy a mover. Vamos a hacer un zoom. Un zoom out. ¿Quién ven más afligido? El solito veo afligido. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, chelito! ¡Ah, toquecoso! Esa no es casualidad que estén juntos ahí. Las telitas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira los zapatos, aquí voló uno! ¡Mira Camarón! ¡La Estela! ¡Mira Camarón! ¡Mira Camarón! ¡Mira Camarón! ¡Vamos! ¡Mira Camarón! 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 ¡Mira Camarón la salta de Choco, mira no la sueltes bueno lo voy a cortar cuando se termine mejor para que no quede a la media hola Angie, mira la cara, la pelida va a acabar mira la cara, la pelida va a acabar